Bueno, pues probando para el buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el Bluetooth Hemos creado un programa para probar para encender el LED con el puerto serie antes Y luego pasamos al Bluetooth, ¿vale? Por el puerto serie que está aquí podéis recibir información, como hemos visto antes Por ejemplo, humedad y temperatura Pero también podemos enviar orden, ¿vale? Entonces lo que hacemos es poner el LED en la placa mismo, que es el 13 E inicializamos el puerto serie y ponemos el modo del pin 13 en salida, ¿vale? Porque vamos a mandar información a él para que esté enciendosa para él Y ahora si el puerto serie está abailable Es decir, si es mayor que 0, si es 0, es quedado de error Entonces lee un carácter, ¿vale? Lo he impreso aquí, le he dicho que lo imprima, 1, 0 Para saber lo que yo he introducido Y ahora, switch es como un if, pero más guay Porque depende de lo que meta Si meto un 1, lo enciende Y break, termina la opción del caso 1 Si es un 0, lo apaga Y termina el caso 0 Y si no es con ninguno de los dos Me pone el comando no vale Envía uno para encender o 0 Para apagar el LED Y me da error siempre, pero es que me da un poco igual Porque funciona Si escribo un 1, que no lo vaya a ver Pero se enciende, si escribo un 0, se apaga Ahora vamos a hacer lo mismo con el Bluetooth Pero para enviar datos al Bluetooth Necesitamos algo que lo mande Y lo vamos a hacer con Podemos hacer con el ordenador Pero lo vamos a hacer con el móvil Es una aplicación móvil que enciende o apague Pues igual que enciende o apaga un LED Puede encender cualquier cosa de la casa Que esté conectada al Bluetooth ¿Vale?